¡Marcha, marcha! ¡Venga, moviéndose todo el mundo! ¡Venga, esa gorda! ¡Que se menea esa gorda! El niño de la cabeza grande, también que se mueva. ¡Ah! ¡Ah, mira el enano! ¡El enano también se menea! ¡Ah, cómo baila el enano! ¡Ah! ¡Pero qué es esto, señor y señores! ¡No puede ser! ¡Ah, mira el enano! 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 ¡Ah, mira el enano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!